¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 12. Este desafío nos dice, inflige daño con armas alienígenas. Les voy a enseñar cómo hacerlo al inicio de una partida, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío, les recomiendo venir a Semillero Sagrado. Y es que en esta zona, en Semillero Sagrado, siempre vamos a tener enemigos alienígenas. Como ven, acabamos de caer y aquí tenemos algunos de nuestros enemigos alienígenas. Lo que hay que hacer es, una vez que los derrotamos, vamos a ver que ellos nos van a soltar un arma alienígena. Como ven, ya tenemos aquí nuestra primera arma y ahora solo tendremos que hacer daño con ella. En este caso, en esta zona, podemos encontrar bastantes cosas que podemos jugar para hacerles daño. Ahí está, estructuras de robotas, de todo. Y así ya podemos tener vista completa a algunos enemigos. En este caso, aquí tenemos uno, le hacemos daño y con eso ya tendríamos nuestro desafío. En total, nos van a pedir 300 de daño, lo cual equivale a la vida de uno de estos cuates. Y al matarlo, ya tendremos nuestro desafío completado. En caso de que no, las personas que salgan aquí, vamos a poder completar nuestro desafío. Bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.